Música Soy su amigo Jalil Chalita Zarur Les agradezco infinitamente Me permitan estar con ustedes En esta nueva edición de entrevista Para el portal de comunicadores protocinos Es el portaldecomunicadoresprotocinos.com Para todas las personas que nos están escuchando Y que corran la voz Porque creo que estos programas Son muy significativos Y les gustan mucho a las personas que en este momento Tenemos conocimiento de una cantidad muy considerable Nos vieron en el programa de la una de la tarde Bien También estoy transmitiendo en vivo Nuestras diferentes redes sociales En esta ocasión en el marco del Día Mundial de la Alimentación Que se celebra el próximo 16 de octubre Tenemos como invitado especial Al presidente del Banco de Alimentos El ingeniero Héctor Héctor Darjans Villegas Perdón ingeniero Una pregunta que nos inquieta Queremos conocer algo de tu vida Porque pues gente como tú Que hace beneficios a la gente más pobre Con lo de la cuestión de las despensas ¿Cómo y cuándo nace la idea Del Banco de Alimentos en San Luis Potosí? Jalil, antes que nada Gracias Por permitirme estar aquí En tu estudio Con tu gente Y la oportunidad que me das Para hablar sobre el tema del Banco de Alimentos Pues mira Nosotros Nacemos en 1999 De manera oficial Banco de Alimentos Nace Gracias a una convocatoria Que hicimos En ese momento En mayo de 1999 En donde La preocupación única de nosotros Como profesionistas Como empresarios Como amas de casa Nos ocupamos del tema De la pobreza alimentaria Sin ningún interés en lo personal Al contrario El tema es En ese momento Cuando nace De manera altruista ¿Cómo va a ser Para ayudar A solventar Con apoyo alimentario A las personas Que más nos necesitan En San Luis Potosí? Hemos descubrido Durante estos ya casi 20 años En el Banco de Alimentos Y hemos crecido Y hemos crecido De una manera Impresionante La convocatoria Que hemos tenido Ha sido Extraordinaria Si nos ha costado Mucho El tema Y tú lo debes entender Ya en esta época Nadie cree en nadie La confianza Que nos hemos ganado En la sociedad potosina En los empresarios En los gobiernos Ha sido Muy positiva Porque hemos hecho Las cosas También de manera correcta Y obviamente Los beneficiarios Directamente son La gente más vulnerable En San Luis Potosí Hoy actualmente Tenemos La nada honrosa Cifra De 300 mil Personas En pobreza alimentaria En nuestra capital Y estoy hablando De nuestra capital En donde Tenemos Zona urbana Zona conurbada Y también rural Tenemos una pobreza Dispersa Y que bueno Esperemos Nosotros De aquí al 2030 Como le hemos dicho Como sociedad civil Unido y aliado Con empresarios Con comerciantes Acabar la pobreza Zona Dijero Además de la donación De alimentos Que realiza el banco De alimentos Para ganar Regengancia ¿Qué otra actividad Realizan en beneficio De la población? Bueno Pues muchísimas Muchísimas Jalí Nada más Antes de abordar Te voy a decir Respecto a las gallinas Que bueno Que le mencionaste Porque las gallinas No las regalamos Las damos en comodato Esta gallina Tú me firmas Un comodato Que está recibiendo Cinco gallinas Y si tú Te comes una gallina O se le perdió La gallina A la familia Me la paga A Banco de Alimentos Es una forma De mantener Y sostener La población De las gallinas En la casa Porque el fin Es que tengas Cinco huevos Mínimo diarios Que comer en tu casa Bueno Entonces el otro El otro tema Que me preguntabas Tú ¿Cuál era? Perdóname Era el de Lo que se requería Para 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 consumir Bueno Mira Ahí en el Banco de Alimentos Nosotros Solamente Como requisito Nosotros Pedimos Una IFE Un IFE Un Compromante De domicilio Para que se dé De alta En el padrón Y finalmente Tenemos Los dependientes De cada uno De las familias Ya cuando tenemos Todo eso Los adultos Y la plataforma Los damos de alta Y empezamos A asistir A las familias ¿Qué lleva A una despensa? Principalmente Nosotros Tenemos Atención A adultos mayores Como preferencia A niños De uno A cinco años A mujeres embarazadas Sobre la atancia Pero cuando Se encuentra A una persona De estas En una casa Pues atendemos También a la familia Entera No solamente A las personas En esta situación Entonces La despensa Lleva Yogurt Lleva Leche Pan Lleva Abarrote Como es pasta Ya me dio hambre Jamón Y lleva Pero además De esto Lleva Jugos Lleva Fruta Y verdura Que es muy importante La fruta Y verdura Que es Acostumbrar También A las familias A que tienen Que consumir Y balancear Su alimentación Todos los días Y no solamente Comer Una sola cosa Todos los días Porque me gusta Y me encanta Pero no te están nutriendo Porque a lo mejor Es proteína Lo que estás comiendo Pero también necesitas Y carbohidratos Y necesitas Otro tipo De De nutrición Y para completar Todo esto Pues tiene que ser De manera integral Por supuesto Que nosotros Estamos checando La calidad De los alimentos Que estamos dando Estamos dando ya Un alimento Que estamos cuidando Que nos sacaduco Que antes También igual Los donadores Tenían Un tema De decir Bueno Le voy a donar A Banco de Alimentos Esto Que ya no me sirve Y nosotros Por supuesto Que no Lo aceptamos Como donativo Porque si estamos Donando algo Es algo Que nos sirve A nosotros Y lo tenemos Que pasar A gente Que lo necesita Pero también Con dignidad Porque todos Como seres humanos Como personas Necesitamos Alguna vez De otra persona Y también Queremos un trato Digno Así es El trato Que nosotros Tenemos que dar A las personas Que atendemos Con dignidad Y giro Brinca A mi pensamiento La siguiente pregunta Que creo Que a lo mejor No te ha interesado O no has ido O si ya lo hiciste Te felicitaría Doblemente No has ido De esta parte Te digo Porque la señora Del gobernador Juan Manuel Carreras López Es una mujer divina Le gusta Hacer las cosas Silenciosamente No llama a la prensa Y se anuncia De que va a ser Este beneficio Y cualquier otro Pero si lo has visto Te recomiendo Que la veas Te aseguro Que te va Le va a gustar A ella El programa Que tú tienes Que es muy notadoso Que los alianzas Claro que si Mira Jalí Nosotros Desde que Entra Al gobierno Juan Manuel Carreras Desde el siguiente día Estuvimos ya Con Lorena Amiga en la personal Lorena Valle Una excelente mujer Como tú lo dices Muy comprometida Con su trabajo Y bueno Si hemos nosotros Eh Tenido que Acudir a ella Trabajamos Eh En la alianza Con el DIF estatal Y Hacemos una Trabajamos Importante Además Que Por primera vez Eh El año pasado El año pasado Eh Se le ayudó Por recomendación Del DIF estatal Eh A Banco Alimentos Con un Eh Donativo Del Congreso Del Estado Eh Esto ha sido Una sola ocasión Ojalá que Que se pueda repetir Porque para los programas Y proyectos productivos Nosotros requerimos De recursos Requerimos De apoyo Económico Porque Pues caray Todo se mueve Con dinero Eh Y la gente Que Que lo necesita Eh Para echarla a andar Después de una cultura Nadie 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 te va a regalar Nada En esta vida Tenemos que trabajar Tenemos que merecernos Lo que Tenemos O lo que queremos tener Entonces Pues nosotros Como Banco Alimentos Nos acercamos Para trabajar con la gente Hombro con hombro Y luego nos preguntan Oiga Y ustedes De que dependencia De gobierno viene O de que partido Político viene No compadre Yo vengo aquí Como igual O paz tuyo Y tratar De ayudar A que salgas De las situaciones Que te encuentras Eres pobre Pero que has hecho Para salir De esta pobreza Yo vengo a ayudarte A apoyarte En algún programa En alguna idea En alguna iniciativa Que tengas Y salir adelante juntos Porque Ese compromiso De nosotros Como sociedad civil Ayudar a nuestra gente Y te repito Que el compromiso Es sacar a nuestra gente De la pobreza Y que no dependa ya No sea abusada Por partidos políticos Por Gente Que luego le dice Te vas a un lado Y te pago tanto Porque estás en un mitin Y porque estás en En una Caminata Digo Son cosas que suceden Hay que evitarlas Pero solo se va a evitar Haciendo a nuestra gente libre Tienes toda la razón Fíjate En los recorridos Que yo Estuve haciendo Se me acercaban jóvenes Dicen Oiga Me puedo ayudar Con una compresora ¿Para qué la quieres? Dicen Yo tengo conocimiento De Teresán y Pintra Júntate 20 muchachos Y te la voy Siempre y cuando Tú seas el responsable De la gente Que vas a unir Hoy por hoy Los jóvenes Los puse a trabajar De ese modo Les di la compresora Les di herramientas Para su trabajo Desarmadores Martillos Todo lo que se requiere Así es como se debe De hacer Para la gente Apoyarla Porque mucha gente No siente el apoyo De nadie Unas Otras mujeres Les regalé Les regalé En 25 municipios San Luis Potosí Tiene 58 municipios Les regalé Máquinas de bordar Púntense 20 personas Señora Y le doy La máquina De bordar Las contaron Hoy viven De los bordados De la máquina Y hacemos por el estilo Ahora ya me están copiando Y de lo cual Me felicito Y felicito A la persona Que omita su nombre ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es Como se debe De ayudar a la gente Pobre Hacerla sutil Retirarlas del vicio Y retirarlas del narco De los cárteres Así es Este compromiso Yo quisiera Una cosa Una pregunta Tú eres una gran persona Y perdóname Te lo digo de frente Y es raro Que yo alabe a una persona Al contrario Lo sé Lo sé Lo sé Bueno es que cuando hablas malas cosas Hay que enderezar Hay que predecir ¿Nunca has buscado Una posición política Ingeniero? No No, no, no Yo sí he recibido Invitaciones A participar En posiciones Pero yo creo que Jalil Nuestra lucha es social Nuestra lucha es El compromiso Que tenemos Pues ese trabajo De un gobernador Y un presidente municipal Y no es más Pero luego Lo que sabes es que Hay gente Que Toma intereses Es muy difícil Ser libre Siendo gobernador O siendo presidente municipal La verdad que La cosa es que Me encanta Lo que hago O lo que hacemos Todo el equipo de trabajo De manera libre De manera Muy Con mucho corazón Y midiendo Las cosas que haces Para que sean Realmente factor de cambio Y déjame te digo Te quiero hacer Una invitación a ti Y a todo tu Auditorio Tan hermoso Que tienes Yo les agradezco A todos Que nos estén viendo Y les pido De favor Que nos ayuden Este día 12 de octubre Bien lo decía Jalí El día 16 de octubre Se conmemora El día mundial De la alimentación Pero nosotros Por cuestiones De fechas Por cuestiones De compromisos En plazas De jardines De salud Y potosí Que no están disponibles Pues vamos a estar El día 12 De octubre A las 9 de la mañana Conmemorando El día mundial De la alimentación Para nosotros Es el día Más importante De acopio De alimentos Para salud Potosí Nosotros estamos Atendiendo A 80 mil personas Diariamente Estamos en 21 municipios Y todo este alimento Que se recaude Va a ser Para estas 80 mil familias Para las sucursales Que ya tenemos En San Potosí Estado Y que Ese día Llevemos Una lata de atún Un kilo de frijol Un kilo de arroz Un kilo de azúcar Café Cualquier cosa Incluso Artículos de limpieza Para que podamos Compartirlos Con los que más Lo necesitan Esta ayuda Que ustedes den Dios se los va a agradecer Ya ves que yo estoy En lo cierto Eres una buena persona De un buen Gran corazón De veras Tú sabes que yo A nadie alabo Pero si admiro A la gente como tú De verdad Que se fija En la pobreza Que se fija Cómo alimentarlos Cómo hacer Para que avance Cómo te agradezco El haber venido Y estado Con nosotros No creo que Debes pensar Que no sea La primera Y última vez Después Que se festeje El día del alimento Claro que sí Queremos nuevamente Entrevistarte Para ver cómo te voy Con muchísimo gusto Jalil Con muchísimo gusto Aquí estaremos Dando cifras No es de las personas Que aportar Por supuesto que sí Me comprometo a eso Para tomarnos En consideración No, claro que sí Agradecerles también Sí, claro Con mucho gusto Jalil Con mucho gusto Mi hermano Este estudio Está en tus órdenes Encantado de recibirte A ti Gente como tú Nosotros vamos a punar Para que tú seas Una persona Que cumpla Un lugar Político Aunque tú no quieras Y te resistas Nosotros vamos a hacer Esa labor Gracias a todos Nuestros amigos Que en esta ocasión Nos han visto Y escuchado Espero que este programa Tan interesante El haber entrevistado A una persona Que vale la pena Esta entrevista Va a ser Excepcional Va a ser un recuerdo Muy grato Y muy agradable Para todas las familias Todas las personas Que tuvieron la oportunidad De vernos Y agradecerle nuevamente A nuestro amigo Ligiero Darianas Muchas gracias A todos ustedes Con mucho cariño Y afecto Lo retiramos Del programa Recuerden La voz De la América Latina Es San Luis Potosí Jalicharita Salur A la orden de ustedes Buenas tardes Muy bien Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos